Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí me presento, yo soy Ursula y bueno, voy a hacer este video porque me han estado pidiendo muchísimo, es el tag de la mascota, les voy a estar enseñando todas mis mascotas, todas las que tengo, cómo se llaman, cuántos años tiene, todo lo que comen y bueno, su hábitat, cómo es su hábitat, así que bueno, empezamos. Ok, lo primero que vemos por aquí es un cuyo, bueno, no es uno, son dos cuyos, si ven, este negrito, no sé si lo alcancen a ver, el negrito y el oscurito, es mío y aquel otro, este es de mi hermano, el mío que se llama Alejandra, tiene tres años, ya casi va a cumplir cuatro, y este también tiene tres años, ya casi también va a cumplir cuatro, aunque este es un poquito mayor por dos meses, el blanco y este es más chiquito, cafecito y bueno, lo que comen es, aquí ven su platito, son croquetitas y no sé si alcancen a ver esto, si se preguntarán, qué es esto, qué les encanta, es eno, así se llama eno, son unas hierbitas, bien ricas, que les encantan a ellos, ya no comen sigo sus croquetitas y toman agua simple, aquí está su agua y ahí sí es su hábitat. ¡Ay, preciosa, bye, bye, bye! Bueno, vamos con el siguiente animal, son dos, son unas tortugas japonesas, que no sé si ya se alcancen a ver bien su carita, pero bueno, así son, y esta, esta de aquí abajito se llama gema y esta de aquí se llama tino, es hembra y macho, y si se preguntan para qué es esta bollita, es para que huele bien su hábitat, ya que normalmente huele muy mal, huele a cacao, la comida, todo lo que comen, y bueno, aquí está su filtro, su calentador, todo, y bueno, ellas, si les dijera la verdad, no sé cuántos años tienen, pero sí calcularía como cuántos años tienen, pues yo diría que tienen como 10 meses, ya casi para un año, y así es su hábitat. Ya muy pronto les vamos a comprar otro, porque la verdad es que ya está medio chico para ellas, ya que están creciendo. Bueno, debo el siguiente, y así se me olvidó decirles que comen. Ellas comen de estas croquetitas que se llaman turtle bites, son muy ricas para ellas, y son unas bollitas chiquitas, se las muestro, son, ay, son así, y bueno, les encanta. Luego el siguiente animal, y es que este es el último animal, es un pez, vean lo que bonito está, y se llama Dory, y tiene dos años, ya casi va a cumplir tres, y bueno, nada más que explicarles, bueno, comen de estas croquetitas, que les encantan, que son de camarones, espada, calamar, camarones, jinjau, espirulina, y ajo. Le encanta. Eso es lo que come, o también come de estas croquetas, que son así. Y bueno, yo pienso que con luz se va a ver mejor. Así es. Y este es su hábitat, así se ve este, y el de las tortugas se ve así. Y bueno, ahorita les apagamos porque no necesitan la luz, y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya saben, para que vean más videos, suscríbanse a mi canal, y le den muchísimos likes. Bye.